Ya me cansé de esperar, ya no voy a morir a más Vino hacia arriba a las estrellas brilladas En la calle muestras todas las estrellas brilladas Estas son muy confundidos, las estrellas brilladas Hace un poco aborido, las estrellas brilladas Ya me cansé de esperar, ya no voy a morir a más Vino hacia arriba a las estrellas brilladas En la calle muestras todas las estrellas brilladas Estas son muy confundidos, las estrellas brilladas Vino hacia arriba a 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 las estrellas brilladas ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! ¡Bendrías de vuestras muertes! ¡Viva la estrella! ¡Viva la estrella! No. 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 Cuánta gente tendrás que morir Esperando siempre a ti, descanso. Cuánta gente tendrás que morir Esperando siempre a mi esperanza Salas de casa no quieres seguir Sé que difícil también para ti Salas de casa no quieres seguir Sé que difícil también para ti Cuántas gente no quieres seguir No. 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 Sé que difícil también para ti Salas de casa no quieres seguir Sé que difícil también para ti No. 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 Esta nación se llama Odio y la Abraza Humana Ok, ok, yeah Ok, ok, ok So, yo odio a todos ustedes y los amo exactamente igual So, esta canción, Balanza, me tengo Mi casa en la montaña Llego que está Capetan y daño No pude comprar Fui a mi casa y no había más fe Coloca esta incamina y no me enviaré ¡Hijo de puta! 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 Enamorados, voz y luz y su color Enamorados, en la televisión Enamorados, voz y luz y su color Enamorados, voz y luz y su color Enamorados, voz y luz y su color Enamorados, voz y luz y su color